Hola, bienvenido a nuestro Salud de Tip. Hoy les voy a hablar de el vitiligio. Es una enfermedad que provoca la pérdida de pigmentación de la piel en ciertas áreas. El vitiligio ocurre cuando las células productoras de pigmentos mueren o dejan de funcionar. Es una enfermedad de la piel que no tiene cura. El tratamiento puede ayudar, puede durar años o toda la vida. Consulta a tu médico tratante o en su defecto a un dermatólogo. Se recomienda utilizar protector solar para la zona afectada y evitar el sol. ¿Qué dieta se les recomienda a los pacientes con vitiligio? Se les recomienda controlar el consumo de cítricos, yogures amargos y pepinillos en vinagre. Las comidas no vegetarianas deberían ser eliminadas de la dieta puesto que actúan como un agente externo en el pigmento de las células. Como siempre les digo, consulta a tu médico tratante y llévalo como él te lo vaya a indicar. Espero que les guste a este sanitario. Nos vemos a la próxima. Yo hablo del debate para que hablemos del tema. Espero que era un tema tabú y me gustó. Se los traje para que lo comentemos. Espero que les guste a este sanitario. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.